¡Órale! ¿Puedo pedir permiso para hacer la observación? ¡Qué mandado es Jorjito! ¡Se merece que le pongan cero en conducta! ¡A la escuelita de Porqueramos ahí! ¡La maestra ordenó que dijeran la lista! ¿Poncho el Chico? Presente, yo soy Poncho el Chico. Porque mi papá es Poncho el Grande. ¡A usted no le poncho nada! ¡Ya cállate viaducto! ¿Por qué le dices viaducto? Porque tiene unas salidas bien babosas. ¡Bróculo Adame! ¿Cómo sabe que es mi agendora? En algún minuto saludarla y ve que no ha cambiado nada. ¡Igual de borrilla y de satisfacer! ¿Qué dijo usted? No sé, pero yo creo que a este deberíamos de decirle la reforma fiscal, ¿eh? Porque no hay quien la entienda, ¿verdad? ¡Rosa Celeste! ¡Presente! ¡Aquí todos la conocemos como la palomita de maíz! ¿Por qué? Porque todos se la quieren comer en el cine. ¡Virginia del hoyo! ¡Esa soy yo! ¡Santa Eduviges! ¡Porque está buena por donde te fijes! ¡Gerardo Muñoz Dedo! ¡Presentito! ¡Abre el diminutivo! ¡Presente! ¡A este, ¿sabe cómo le decimos? ¡La quesadilla, profe! ¿Por qué? Porque tiene una embarradita de sesos nada más. ¡Me la agarren de la colina! ¡Ya fue, pero no lo vuelvo a hacer! ¡Nadie le está acusando! ¡Que digas presente! ¡A ella, a ella le decimos, a ella le decimos la vendedora de queso! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a todos les da su probadita. ¡Hola, verás! ¡Uy, esta es nueva! Le vamos a tener que poner las zapatitos nuevos. ¿Por qué? Porque me dijeron que afloja con el tiempo o con alcohol. ¡Casimira Beteta! ¡A sus órdenes, mi querida profesora! ¡Qué guapa se ve con eso actuando! ¡Acá estoy, mi hijita! ¡Ah, sí! De la hermosa República Mexicana. ¿Quién está ciega? Pues ve guapa a la maestra. ¡A Gapito, pero Aguirre! ¿Ese? ¡Soyor! A él le decimos el cascarón. ¿Por qué? Porque se quiebra muy fácilmente. ¡Oye, la maestra! ¡Sí, él! ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí le gusta la coreografía! ¡Dicela Toro! ¡Buenos días, querida maestra! ¡Buenos días! ¡A la maestra tan bonita y barbera! Y le decimos la Power Ranger. ¿Por qué la Power Ranger? Se revuelca con cada monstruo. ¡Soy la Gordoa delgadillo! ¡Presente y esperando ansiosa a la hora del lunch! ¡Ahí te le vamos a poner el dólar! ¿Por qué? ¡Le vale gorro el peso! ¡Homero Cárdenas! Hago entrega de las llaves del lavabo del baño porque están como usted. ¿Cómo? ¡Zafadas! ¡Homero lo conocemos como el catarro! ¿Por qué? ¿Por qué tiene el cuerpo cortado? ¡Jorge del Mazo Geis! ¿Jugamos pirinola? ¡A ver! ¡A ver, Jorge! ¡Y luego en el recreo me pasas la torta, ¿no? ¡Juerda, Jorge! ¿No traes torta para el recreo, niña? ¡Tómago! ¡Jorge! ¡Faltas tú! ¡Ah, con mucho gusto, muchachos! ¡Faltas tú! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Faltas tú! ¡Hasta tu instante! ¡Es la luz de sufrir! ¡Los Castro! ¡No, no, no, maestro, por favor! ¡Cantan mal, pero no es para tanto! ¡No, digo que esa canción fue un éxito de los Castro! ¡No, no, no! ¡No, no, no!